Quiero cantar la chilena Que compuse Ometepec y bailar con mi morena De magnífica esbelpes, cintura de chica tana De cucuchita a sus lindos pies Cintura de chica tana, de cucuchita a sus lindos pies Ometepec, de mis sueños hermosa tierra bravía Eres un rincón del sueño de esta costa chica mía Eres un rincón del sueño de esta costa chica mía Por el rumbo de Mazapa empecé yo mi canción Hoy cerquita de Talapa se tejió mi inspiración Que a veces de mí se escapa, pero la trapa mi corazón Que a veces de mí se escapa, pero la trapa mi corazón Ometepec, de mis sueños hermosa tierra bravía Eres un rincón del sueño de esta costa chica mía Eres un rincón del sueño de esta costa chica mía Es el toro de petate, una tradición sin par Vaquero y terrón se bate, el día de San Nicolás Ometepec, de mis sueños hermosa tierra bravía Eres un rincón del sueño de esta costa chica mía Eres un rincón del sueño de esta costa chica mía Con el canto del chicurro pronto me despediré Y al oído cual susurro, te digo yo volveré Pa' amarrarte con la yacua de mi cariño que aquí guardé Pa' amarrarte con la yacua de mi cariño que aquí guardé Ometepec, de mis sueños hermosa tierra bravía Eres un rincón del sueño de esta costa chica mía Eres un rincón del sueño de esta costa chica mía Música 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 Música